Hola chicos, bienvenidos a mi nuevo canal, donde aprenderéis a realizar todo tipo de arreglos florales, que espero que os sean muy prácticos y los disfrutéis. Hoy, en este primer vídeo, os voy a mostrar las herramientas básicas fundamentales que debe tener cualquier florista para poder trabajar. ¿Qué herramientas y materiales básicos necesita un florista para empezar a trabajar? Tenemos el cuchillo de florista. Básicamente es un cuchillo que sirve para cortar todo tipo de cosas, tallos de flores, plástico, gomas, etc. La tijera podadora, que es para cortar tallos de flor fresca. Tenemos también los alicates, que nos sirven para cortar lo que es alambre y para apretar. Las tijeras nos sirven para cortar papel y para cortar tela. Estas cuatro son las herramientas básicas. Y luego, por otro lado, tenemos el material técnico que vamos a necesitar, como el tape floral. El tape floral se usa para recubrir lo que es el alambre técnico, que es, en este caso, tenemos un alambre de un milímetro. Lo podemos utilizar para base, para las coronitas, para alambrar flores, y, pues, se pueden hacer horquillas también, para ayudar a sujetar lo que introduzcamos en los centros. Es decir, tiene muchísimas aplicaciones. También tenemos aquí la cola, la cola Oasis, es una cola adhesiva floral, para flor fresca. Es decir, todo lo que queremos enganchar en una estructura o en una base, o cuando queremos alambrar las flores, pues, se utiliza la cola floral. No solamente tiene la función de enganchar, de pegar, sino también protege el tallo que hemos cortado de la flor cicatrizándola. Y así hace que dure más tiempo. La pistola de silicona la utilizaremos para manualidades, para flor seca y flor artificial. La rafia nos sirve para atar los ramos, también como material decorativo. Se pueden hacer lazos y, pues, para recubrir otro tipo de materiales. El alambre, por ejemplo. Y, por último, tenemos la espuma floral. La espuma floral, normalmente conocida coloquialmente como mossi, puede ser espuma para flor fresca, que entonces es una espuma para mojar, la cual se humedece en agua, para que la flor vaya absorbiendo y se vaya hidratando. Y luego está la espuma seca, que se utiliza para cuando hacemos flor artificial o flor preservada o seca. Bueno, ahora ya sabéis qué materiales y herramientas necesitáis para empezar a trabajar. El próximo vídeo que vamos a hacer es sobre los diferentes tipos de flor que podemos utilizar para nuestros arreglos florales. Así que ya os podéis ir preparando. Recordad que podéis seguir mis trabajos en las redes sociales.